Yo les voy a estar hablando sobre cómo se utilizan los paquetes LearnR y GreatDisk específicamente para crear tutoriales interactivos y que con esto facilitemos la enseñanza de Erwin. Entonces, ¿qué es más o menos lo que deberían saber para poder utilizar estos, para crear estos tutoriales? No es como que sea una cosa que no se puede saber, pero digamos que es como lo básico. Bueno, de conocer un poco de Erwin, porque si quieren enseñar Erwin, lo hacen un poco. Y específicamente Armarkdown, porque van a ver que la estructura de los tutoriales es muy, muy similar a la de un Armarkdown. En la lógica, no, es muy similar. Entonces, digamos que va a ser un paso más fácil de tomar si ya saben un poco de Armarkdown. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar de unos, de un paquete, y bueno, de dos paquetes, que fueron creados por Art Studio Education, que es el equipo de educación de Art Studio. Ahí pongo el handle de Twitter, porque quieren ver más cosas de ellos, porque no se quedan cosas muy interesantes. Y en Cielo, ¿qué? Bueno, son tutoriales interactivos, que el usuario se va a involucrar. A veces la idea se involucra, toma un poco de papel en su enseñanza. Y el objetivo, entonces, es facilitar la enseñanza de Erwin. Entonces, vamos a ver, dijimos que está LearnR y CreateThis. Entonces, ¿por qué dos paquetes? Entonces, el resumen es que LearnR es el paquete, es la base de todo. Entonces, con este paquete es que se crea como la infraestructura, y es casi que el que hace la mayoría de cosas. Y CreateThis es solamente como un motor de evaluación. Entonces, a los tutoriales que creamos con LearnR, le agregamos CreateThis como para potenciar lo que hacen, y específicamente para mejorar la evaluación de los ejercicios que están en LearnR. Entonces, ¿el por qué? O la motivación de hoy. Bueno, como comentábamos en el sinopsis de la charla, hay veces que podemos enseñar Erwin y buscamos en Internet, y vemos que hay un montón de tutoriales para la mayoría de temas, pero al menos se adecúan específicamente a nuestras necesidades, ya sea porque la empresa donde la trabajamos no hace, no ocupamos específicamente unos datos para trabajar los tutoriales, o yo qué sé, muchas razones. Entonces, podemos crear tutoriales que se adecúen a nuestras necesidades. Otra cosa, los estudiantes van a tener mayor control de nuestro aprendizaje, porque no es solo escuchar y ver a una persona programar en una pantalla, sino que van a tener que participar en clase, van a tener que involucrarse un poco en esto. Entonces, yo creo que eso va a agregar mucho valor. Y son fáciles de crear, ya conocemos a Armart, como les decía, porque van a ver que la transición va a ser muy, muy fácil. Podemos dejar tareas asincrónicas, con esto me refiero a que ustedes pueden mandarle el documento a los estudiantes, luego vamos a ver cómo se comparten estos documentos, y no es necesario que estén ahí viendo si lo están haciendo bien o mal, porque ya traen, como hacíamos, un mecanismo de evaluación automático. Y digamos que también un punto que me considero yo que puede agregar eficiencia a las lecciones o sesiones de enseñanza, porque los materiales van a estar ahí, centralizados, necesitamos estar cambiando la pantalla y todo esto, sino que todo va a estar ahí, los servicios van a estar ahí, entonces me parece que pueda agilizar un poco las lecciones. El cómo, es lo que vamos a, creo que es lo que nos interesa hoy, pero antes del cómo voy a incluir algunos elementos que son posibles de, de valga la redundancia, de incluir dentro de estos tutoriales. Entonces, como ya sabemos, como es un marketing, como les he comentado, podemos escribir, y el texto, las demás, los settings y demás, eso es lo mismo. Entonces, podemos incluir el código, como normal, como normal, podemos incluir ejercicios de código, ahí están las cosas que van haciendo un poco diferencias, podemos incluir ejercicios de selección única, de selección múltiple, y podemos incluir imágenes y videos, como decíamos, normal, con la misma sintaxis de una marca normal, con el mismo inflamación, paréntesis cuadrado, etc. Entonces, ahora sí, comencemos. Este es mi, mi slide, para que no se me olvide que aquí tengo que dar el estudio. Entonces, eh, primero sería que instalen los paquetes, ¿verdad? Normal, el LearnR lo podemos instalar, igual que siempre, desde, desde CRAN. Entonces, aquí, normal LearnR, en caso no han visto el nombre. Eh, pero Greatest, eh, no está en CRAN. Están como, como tratando de llegar ahí, en la página, que se meten, va a parecer que, que sí está, pero no está, todavía. Entonces, eh, se hace con, como otro, como cualquier otro paquete que está en GitHub, en un remote, y en el GitHub, desde el repo de RStudio Education, como les decía antes. No voy a correr esos comandos, porque estoy en la computación mía, y es bastante lenta, entonces, no, no quiero perder con eso, pero por ahí les queda el, el comando. Entonces. Después de tener estos paquetes instalados, y que los llamen, y demás, eh, en esta, eh, pestañita de aquí, eh, tenemos el environment, que algunas personas lo pueden tener aquí arriba, van a encontrar una pestañita de tutorial. Entonces, aquí les van a aparecer todos los tutoriales, que estén basados en LearnR, que tengan instalados en su computadora, en su usuario de estudio, por paquetes, eh, y vean que, por ejemplo, este es de Greatest, pero este es de LearnR. Entonces, aquí les van a aparecer todos, todos, todos los que sean, eh, que tengan, eh, de estos tutoriales en su computadora. Y para iniciar, cualquiera, digamos, este, le damos en Start Tutorial, y va a durar un poco, lo abierto, porque como decía, esta computadora es un poco muy lenta, eh, pero digamos que ahí les va a aparecer el tutorial, y quiero comentar algunas cosas de la estructura, para que se vayan familiarizando con, eh, lo que, como los, como se ven estas cosas, y por qué, me parece a mí que agregan bastante valor. Vamos a ir unos, unos minutitos. Es de verdad un poco lenta. Parece que no quise. Bueno, vamos a cortarle, podemos ver aquí. Entonces, eh, para crear uno de estos tutoriales, lo que hacemos es igual, como les decía, eso es un Armata, desde afuera aparece un Armata. Entonces, le damos en New File, le damos en Armata, y en lugar de ponerlo aquí, le damos en Front Template, y si tenemos ya el Learner instalado bien, vamos a poner, eh, la opción de Interactive Tutorial, y aquí le vamos a poner un nombre, web 2020. Entonces, le damos Enter. Y esto nos crea la estructura de una vez. Entonces, vamos a ir viendo un poco los elementos. Este chunk, este es el mismo que aparece en una manca normal, pero quiero resaltar que tiene una especial importancia, porque, eh, si ustedes no llaman aquí las librerías que ustedes pretenden, que utilicen los estudiantes, digamos que tienen que utilicen, eh, funciones de Meribus, y no las llaman específicamente en este chunk, entonces, ellos cuando cortan, tratan de correr una función, y no corran por sí mismos, la función, eh, library, tidyverse, y no les va, les va a decir, no sé, la función no existe, o no pueden encontrar la función. Entonces, llamar aquí todas las librerías, y también todos los datasets que vayamos a usar. Entonces, si lo queremos instalar desde, lo queremos descargar desde BigGitHub, lo queremos llamar desde un file normal de la compu, todo eso, tiene que venir aquí, con exactamente el mismo nombre que queremos que los estudiantes utilicen en los ejercicios. Y no lo llaman aquí, van a decir, el objeto no existe, o etcétera. Puede confundir con otras funciones o demás. Entonces, estos son los headings normales de RStudio, de R Markdown, perdón, y el de segundo nivel, digamos, cuando ponemos dos hashtags, va a crearnos como unas pestañas al lado izquierdo, ahorita vamos a ver, y esto va a crear nada más subtítulos y cuatro también subtítulos. Si ponen un solo numeral, eso lo que va a crear es como un título que va a aparecer en todas las pestañas del tutorial. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero, digamos que eso es, la mucha gente cree que con un solo numeral es como la forma en que se crean las pestañas, pero no. Yo recomendaría que un numeral, no lo utilicen cuando de verdad están seguros que quieren que algo aparezca en absolutamente todas las pestañas. Para hacer ejercicios, entonces, lo único que tenemos que hacer, literalmente, es ponerle un nombre al chunk, que de por sí es una buena práctica hacerlo siempre, ¿verdad? No, no, no es como que no lo tengan que hacer en otros casos, pero en este caso es especialmente importante, porque el nombre que pongamos en este chunk, va a ser una forma de identificar que ese es el ejercicio. Entonces, le ponemos el nombre a la ventana donde se crea el ejercicio, que es esta, ahorita la van a ver, y después si queremos ponerles pistas, queremos poner la solución del ejercicio, queremos poner diferentes elementos que se le pueden agregar a los ejercicios, tienen que seguir con ese mismo nombre. Entonces, por eso es muy importante que se lo pongan. De hecho, si no se lo ponen, cuando intenten darle, cuando intenten darle run document, no les va a servir, les va a decir, hey, ok, te falta, hay un unname chunk en la línea tal. Entonces, no les va a funcionar. Y como les decía, lo único que tenemos que hacer, para que nos aparezca una ventanita de ejercicio, es poner esta pequeña etiqueta de aquí, y van a ver qué es lo que pasa cuando hacemos esto. Yo lo tengo para que me aparezca aquí. Vamos a ver si yo quiero correr. Para que me aparezca en el viewer pane, para no tener que estar aquí para allá. Entonces, aquí lo podemos ver. Ahí estamos. Entonces, como pueden ver aquí, por si quieren algún día hacerlo, yo lo tengo aquí. Si lo quieren ver en una pop-up, digamos, como en una Shiny app, que aparece, le podemos dar aquí, en el preview window, pero lo ya tengo aquí, para que lo podamos ver bien. Entonces, como les decía, aquí lo tengo que hacer un poco grande, para que se vea. Estas son las pestañas que les comentaba. Entonces, estas de aquí, son las que crean las pestañas del menú de la izquierda. Los de tres o cuatro numerales, nos van a crear los títulos, los subtítulos que utilicemos, dentro de cada pestaña. Entonces, estas son las pestañas de código que les decía, o de ejercicios, que les van a aparecer. Esto al final es como una, como un chunk de armácten, o como una pequeña consola, digamos, de R, donde los estudiantes pueden utilizar, igual, las mismas funciones que utilizarían ustedes, en el reino normal, siempre y cuando las hayan llamado, en el setup, ¿verdad? Aunque los estudiantes la llamen directamente aquí, pero eso a veces causa problemas, porque si la librería no está, y en resumen, mejor evitar eso, y poner todo en el setup. Entonces, con este, con el start over, nada más, literalmente start over, borra lo que haya, y con run code, lo que hace es decirnos, y lo que sea que estemos escribiendo, nos va a, lo podemos correr, y listo, y nos va a tirar un auto. Ahorita vamos a ver, cómo es que podemos agregarle, la forma de, digamos, de evaluación, que tienen los ejercicios. Aquí les voy a mostrar esta parte. Vean que, puedo, digamos, interactuar con el tutorial, estripando directamente las pestañas, pero también, si bajo al final, de cada una de las pestañitas, nos va a aparecer el botón de next topic, y nos va, digamos, a pasar, para ver la audiencia, al siguiente topic, o al siguiente pestaño. Ahora, lo que viene, es la parte de los hints. Entonces, el hint, una pista, ahorita vamos a ver, cómo se ve en el código, es literal, un mensajito ahí, que les dice a los estudiantes, como, en una pista, no tienen que poner exactamente todo, pero les pone, el hint, y le da una vez, copy to clickboard, para que ellos, nada más, tengan que dar aquí, o le den control C, y control V aquí, y ya tienen la respuesta. Y también, les comentaba antes, que se pueden agregar, preguntas de selicio múltiple. Entonces, aquí, no sé, no sé, ni qué onda de respuesta, no importa, pero para que vean, entonces, una vez dice, esta no está bien, usted puso esta, esta es la correcta, y si está mala, y me bloquea la pregunta, para que, digamos, ya yo no haga trampa, devolverla a poner bien, porque ya, ya me hace la respuesta, pero ven que, esta también, tiene posibilidad, de escoger varias, y eso es porque, digamos, es una selección múltiple, entonces dice, que cuáles paquetes, no sé, entonces, si yo le destripo a estos dos, y me dice, que incorrecta, porque, ok, puse esta bien, pero no puse las dos bien, entonces, me dice que es incorrecta, porque tenía que, seleccionar, todos los paquetes, que hacían lo que me pedía ahí, entonces, para ver eso, un poco más aplicado acá, la parte del hint, es literalmente, nada más, ya que nombramos, el chunk, con este nombre, y le dijimos que esto es un ejercicio, entonces, le decimos, a ese chunk, y yo le puse este nombre, póngale un hint, y eso es absolutamente todo lo que hay que hacer, para que nos tire este, este pequeño, digamos, botoncito, con un hint, y obviamente, le tenemos que decir, qué es ese hint que queremos, con un hint, hay que hacer una pequeña, pequeña nota, que hay veces, que si queremos, que si ponemos, una parte de código, que no corre por sí sola, por ejemplo, que yo quiera que el hint sea, ahorita lo vamos a ver, pero yo creo que el hint sea, no sé, use, top n, la función, pero yo no, esta función, por sí sola, no va a correr, porque no tiene nada, para hacer el top n, entonces, eso, cuando le damos run document, puede ser que nos dé problemas, entonces, en estos casos, lo que se puede hacer, es darle, por si quieren ponerlo así, le damos como si fuera, un comentario, un, un string, o lo ponemos como comentario, digamos que de esta forma, podemos poner como código en completo, puede decirlo así, y listo, esa es la parte, por ahí, y para las preguntas múltiples, que veníamos a, las preguntas de selección múltiples, y selección única, que veamos acá, es nada, vamos a hacer esta parte de aquí, decimos, bueno, esto es un quiz, no siempre tienen que hacer un quiz, esto es porque el quiz, está con respuesta de dos preguntas, entonces, abrimos la función quiz, y le decimos, la primera pregunta es esta, las posibles respuestas, o las opciones, son esta, esta, esta y esta, y esta la correcta, y listo, ahora, si queremos una selección múltiple, simplemente, le decimos, esta es correcta, y también esta es correcta, para que esté buena, tiene que poner las dos, eso es literal, eso es lo único que tenemos que hacer, y si no quieren hacer un quiz, o digamos, solo quieren hacer una pregunta, es nada más, poner, digamos, de aquí a acá, esta parte de aquí, ya les va a aparecer, solo esta, esto de acá, sin digamos decir que es un quiz, pero, eso es un detalle estético, como lo quieran hacer, entonces, esta es más o menos la estructura, y la idea detrás de LearnArt, hay ciertas cosas que se pueden hacer, como les decía, aquí podemos incluir imágenes, podemos incluir videos de YouTube, videos de Vimeo, y me parece que hay otra plataforma de video, que tiene soporte en esto, pero no me acuerdo el nombre, y imágenes de GIFs, bueno, todo lo que ustedes saben, que se pueden incluir en R Markers, pero entonces ahora, como vieron, estos ejercicios, no tenían, digamos, una parte como de evaluación, y no es que LearnArt, no tenga ningún tipo de evaluación, tiene como un poquitito, pero no es realmente, ni muy flexible, ni muy, digamos, no útil, pero digamos, que no tiene muchas funcionalidades, entonces ahí es donde entra el papel de Greatest, que digamos, fue creado después, de que se creó LearnArt, entonces, por acá les tengo la parte de Greatest, entonces, como les comentaba antes, pero para recordar, Greatest al final, es un motor de evaluación, ¿verdad? Entonces, por sí solo, no es como que va a funcionar, ¿verdad? Sino que lo que hace es agregar un poco de funcionalidad a los tutoriales, entonces, llamamos aquí la librería, llamo aquí Tidyverse, porque ahorita, lo que les decía, ahorita quiero utilizar una función de Tidyverse, y voy a poner esto, ¿no es cierto? Y, pongo el conjunto de datos que quiero utilizar dentro del tutorial, y agrego esta línea de acá, esta línea, digamos que como, creo que es bastante intuitiva, dice, entre las opciones del tutorial, quiero que el Exercise Checker, sea, de parte de Greatest, por medio de Great Learn Art, hay otros, digamos, mecanismos de evaluación, me parece que uno que se llama, Greater, o, sí, Greater, y Checker, creo que se llaman los dos, pero, este digamos, el de Art Studio Education, y es el que yo aprendí, entonces, y, es el que les voy a compartir, pero también pueden fijar, en esos dos, me parece que Greater, específicamente, es similar a Greatest, y tiene como, funciones parecidas, porque quieren jugar con los dos, pero, digamos que esto es, esto es lo que vamos a ver hoy, ah, bueno, y aquí mencionar, que si ustedes se meten a la documentación de Greatest, puede ser que les aparezca otra función, que hace esta misma, lo que sea que haga esto, vamos a decir, este es el mecanismo de evaluación, hay otra función, que la gente de Greatest recomienda, pero, a mí me ha dado muchos problemas, ahorita les voy a enseñar cuál es, la función, me da problemas, como que no me entiende, lo que estoy haciendo, y, y puede ser que sea culpa mía, no sé, pero esta es la función, que yo aprendí a usar, y la que estoy, sigo usando, y me sigue funcionando, entonces, digamos que todo bien, y como Greatest es un paquete, que está todavía, digamos, en desarrollo, puede ser que por ahí, sea el problema de la función, entonces, por esta, yo, bueno, no les aseguro que funcione, pero a mí siempre me ha funcionado, entonces, y los tipos de evaluación, aquí es donde vamos a ver un poco más, de código, digamos, entonces, para poder ver todo esto, que yo les voy a decir, si un día se les olvida, que no pueden ver el video, o demás, hay una función de Greatest, que se llama, Greatest, si le damos a esa función, nos va a abrir un documento, de, con las, como con la documentación de Greatest, digamos, pero como un poco más allá, en el sentido que, queda un poco más de información, que si es que una documentación normal, de una función, entonces, esta es la función, que ellos recomiendan, y la de Greatest Setup, pero nuevo, a mí no me ha funcionado, ojalá les funcione, porque es la recomendada por ellos, y yo supongo que en algún momento, voy a tener que hacer también yo, el switch a eso, pero, por el momento, no me funcionó, para el tutorial de hoy, entonces, mejor, la deje por fuera, por ahora. Entonces, aquí les voy a empezar a contar un poco de Greatest, aquí vienen las formas de evaluación, que ahorita las comento más, y viene un poco de la sintaxis, de la idea detrás de Greatest, y el setup, es la función esa que les contaba. Aquí abajo, empieza ya a enseñar, cuáles son esas formas de evaluar, que trae Greatest. Entonces, la primera es Greatest Result, entonces, vamos a devolvernos acá, que es el panel que yo tengo, y en resumen, Greatest Result, lo que dice es, voy a revisar, si el resultado, o el output, del código que escriban, coincide, con el que yo creo que es el correcto, con el que usted me dijo que era el correcto. Entonces, digamos que, queremos hacer un ejercicio, que yo le digo, filtre el DataFrame GAP, que era el que llamamos allá arriba, para mostrar solamente, los datos de Argentina. Entonces, obviamente aquí ya les tenemos que haber dado, una introducción a GAP, y cuáles son las columnas, y demás, ¿verdad? Eso lo oí por ahora, pero lo recomiendo, que van a usar un conjunto de datos, pueden explicarlo antes, para que no, no tienen que ellos ponerse a investigar por allá. Y bueno, entonces la estructura, le ponemos un nombre, le doy un hint aquí, y le pongo un check, este es como ese chon, que se encarga de revisar el ejercicio. Entonces, abro la función, re-result, y le digo, ¿este ejercicio va a estar correcto? Correcto, sí, ¿verdad? Por ahí el if. El resultado de la persona, así es como, como mostramos, digamos, como llamamos, por decirlo de forma, el resultado, de lo que ponga el estudiante. Y le decimos, esta pregunta va a estar buena, y el, en la lista, digamos, objeto, que la persona ponga, es exactamente igual, a el resultado de este, de este comando. Entonces, le pongo en la lista, porque, por experiencias, hay veces que las personas, no sé, el resultado no es exactamente un tibon, por ejemplo, pero sigue estando bien, y entonces, yo le pongo una lista, para que no tome en cuenta, digamos, esa parte. Pero no lo tienen que poner, obviamente, eso es, esto no es obligatorio. Y, le digo, si la persona está, digamos, si cumple con esta condición, le voy a dar, muy bien, o sea, le voy a decir, muy bien, para motivarlos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y ahí me dan un poquito, una paciencia también, porque, no compongo, tiene sus, restricciones, sobre todo, el día de hoy. Y nos va a aparecer, en esta pestaña de acá también, entonces, la voy a hacer un poco más grande, y no veas. Un poquito así, ahí estamos. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna otra pestaña, más que este tipo de clasificación, ¿verdad? Entonces, por eso parece así. Pero, vamos a ver, a qué me refiero yo. Entonces, le digo que filtre esto, porque eso lo hace Argentina. Mi respuesta, fue, usar, app, from pipe, from filter, country, igual a Argentina. Esa es la respuesta que yo le doy. Pero, digamos que la persona dice, no, yo no quiero usar pipe, yo quiero usar una vez el filter, y listo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver unos, unos elementos, digamos, relativamente nuevos. Bueno, más bien, un elemento, que es este de submit answer, que no lo habíamos visto antes, porque no teníamos un, digamos, no teníamos un mecanismo de evaluación. Entonces, y ahora sí nos aparece esto. Entonces, este botón, lo corre el código. Este botón, ya digamos que, que el estudiante dice, yo sirvo este botón, cuando ya, yo quiero que esta sea mi respuesta. Entonces, le damos, digamos que la persona dice, yo quiero hacer esto, y vean que no es exactamente igual al mismo, pero si la persona le da, submit answer, aquí abajito, le dice, muy bien, very good. Y aquí quiero hacer también otra nota, es que, y los mensajes van a salir en inglés. Entonces, si estamos dando un grupo en español, va a ver así, digamos, si hay cierto problema, en ese sentido, pero, también le podemos poner en español, porque podemos poner como una traducción, y eso es algo que yo ya, traté de, conversar con la gente de Greatest, pero, y más gente lo ha intentado también, porque, obviamente, más y demás y demás, y me parece que algo están haciendo al respecto, porque ahí está el issue, en el repo, pero, todavía no, todavía no estamos ahí, yo espero que pronto, ya lo, lo podamos tener totalmente en español, que nosotros podamos poner nuestros mensajes, completamente personalizados, pero, bueno, por el momento, tiene mensajes muy útiles, y luego lo van a ver, entonces, esa parte sigue aportando mucho. Entonces, bueno, esa es en resumen la parte de Great Result, la persona utilizó otra sintaxis, llegó al mismo resultado que yo, entonces la tiene buena. Ahora, podemos seguir con Great Result Strict, el nombre es un poco confuso, antes se llamaba diferente, le cambiaron el nombre, pero en resumen lo que dice es, hay ciertas condiciones que yo quiero que la persona cumpla, para que pueda tener el ejercicio bueno, entonces, no es que quiero que el resultado, no es que solamente quiero que el resultado sea bueno, sino que yo quiero que ese resultado cumpla, con ciertas condiciones. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Le digo, yo quiero que haga una función, o sea, cree una función, que tome un valor x, y le sume el número entero, x5. Entonces, ahí subrayo entero, por algo que vamos a ver ahorita. Creo el espacio para el ejercicio, y hago el check, igual que antes. Abro la función Great Result Strict, y vean que ahora hay dos falses if, entonces, le digo, yo quiero que el resultado esté bien, primero, si cumple con que, el resultado, al aplicarle esta función, sea idéntico a esto. Y además, quiero que se cumpla con que, con esta parte de aquí, esto lo que hace es, chequear, si el output es una función. Entonces, yo quiero que pase, si además de eso, cumple con que sea una función, crean que yo le estoy pidiendo una función, ¿verdad? Entonces, más abajo vamos a ver eso, entonces, vean que, y aquí es un trampa, y esto es porque antes lo estaba haciendo, no crean que las respuestas aparecen. Entonces, vean que la persona, bueno, dice, bueno, function, x, abro cortetes, x más 5, y le da, yo estoy segura que eso está bueno, y le da, y le dice, uy, no, solo tiene una de dos correctas, voy a intentar, otra vez, bueno, a eso me refiero cuando mensajes bonitos, tienen mensajes como motivadores, y vacilones, y dan risa, entonces, eso es bonito. ¿Y por qué es que solo tengo una de dos? Porque, ok, le estoy sumando 5, y por ahí todo bien, pero mi resultado, no está tomando en cuenta, el, el que el 5 sea un integer, ¿verdad? Entonces, para poder que sea un integer, me falta esa L ahí, porque si no es un double. Entonces, vean que si yo le agrego eso ahí, me dice, ay, sí, ahora sí, las dos están correctas, por ende, la pregunta está correcta, y ahí ustedes les pueden poner, tres condiciones, siete condiciones, todas las condiciones que quieran, y está específicamente recomendado, y lo pueden ver en la documentación, cuando los ejercicios sean funciones, porque normalmente queremos que las funciones, aunque no sean exactamente iguales, tengan ciertos, como requerimientos, o ciertos pasos, que deben cumplir, para que esté bueno. Entonces, por eso es que, recomiendan que sea para funciones. Y la última forma de evaluar, es rate code, que es, digamos, la forma más fácil, de pensar, digamos, que es, nada más, quiero que sea exactamente igual, a lo que yo puse, en resumen. Entonces, digamos que yo les pongo, seleccionen las columnas, country, y life expect, y muestre las primeras cinco filas. Y digamos que yo, en esta clase, específicamente les estaba enseñando, la función relativamente nueva, que se llama, slide head. Yo quiero que utilicen esa, porque se las acabo de enseñar. Entonces, yo le digo a, a Kratis, y a LearnArt, quiero que la, la solución de este ejercicio, ven que aquí se pone el solution, después de este, de esta rayita, quiero que la solución de ese ejercicio, sea, esta de acá, pero yo quiero que sea esa exactamente, no quiero que lo hagan de otra forma. Y si la tiene buena, es excelente. Entonces, vean que además aquí, yo les dije como un, digamos, que un, un tip, no es, no es exactamente que, que es una, no es un hint, sino que va a estar esta parte preestablecida, dentro de este pedacito. Y vamos a ver aquí, digamos, va a venir así. El estudiante lo que se da a topar es esto. Como que yo le di como un paso, para que no tengan que escribir más, por decirlo así. Entonces, digamos, el estudiante se topó con eso, vio eso, dijo, yo quiero, yo acabo de ver, slide head, pero a mí no me gusta usar eso. Yo quiero usar, paréntesis cuadrados, porque a mí me gustan los paréntesis cuadrados, aunque, verdad, no es lo recomendable, pero, digamos que el estudiante se fija en eso, lo borra, y dice, yo quiero usar de 1 a 5, porque me piden las filas de 1 a 5, y, él sabe que, o ella sabe que, las columnas que le están pidiendo, son la primera y la quinta. Entonces, esta, esta parte de acá, le va a tirar el output, que yo le estoy pidiendo. Ahí va a dar, no se pintura tanto, pero igual lo pueden ver acá. Le tira un, una columna de country, y le tira esto de acá. Es exactamente lo que yo le estoy pidiendo, pero yo le dije a él, a estos estudiantes, que utilizaran la función slidehead. Entonces, le dice, hey, yo estaba esperando que usted usara slidehead, y usted no utilizó ninguna función. Este nul es porque, digamos que no utilizó una función después del pipe. Entonces, no está bueno. Yo ya copio esto de acá, y lo hago exactamente igual, como yo lo pedí. Pues, supongo que va a dar un ratito. Bueno, ahí está. Me dice que, wonderful, excelente. ¿Verdad? Aquí, va a tener una solución. Los estudiantes de la van a ver, pueden copiarla, pegarla, por si acaso no le sirve. Nunca pueden encontrar la respuesta. Y, por ahí, estaríamos con las diferentes formas de evaluar. Ahora, voy a volver un toque para la profesión, ya que se va a estar con un poco el tiempo. Y, vamos a hablar de cómo compartir estos, estos ejercicios. Entonces, como lo sabemos, es un markdown. Entonces, es un armarkdown. Entonces, ustedes podrían pasar el armarkdown a sus estudiantes, y ellos pueden dar el run document, y listo. Pero, no es mi recomendación, en el sentido que es un paso extra, que no es necesario tomar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si lo ponemos en un shiny app, .io, o en shiny server pro, o en R3O Connect, no van a tener que hacer nada. Recuerden que, esto es un armarkdown, pero detrás, tiene un pre-render, shiny pre-render. Entonces, cuando ustedes lo, le hagan el deployment, alguna de estas dos cosas, de algunos dos servicios, bueno, tres servicios, en realidad, les va a aparecer como un shiny app. Entonces, solo va a aparecer la ventanita, que nos aparecía en la parte de abajo. No, no hay nada, digamos, me pasos extras. De una vez, desaparece eso, y interactúan con la, con el app, digamos, y, y no hay, no hay nada más que hacer. Es bastante directo. Por eso les decía que estos dos, con estas tres, son mis recomendaciones, antes que pasar a un armarkdown normal. Y ya para terminar, que eso nos va a dar todo el tiempo, eh, quería hacer como un recap ahí, de todo, por si acaso quedó algo, algo por ahí atrás. Entonces, para crear un tutorial, es un armarkdown from template, y recordar siempre, que hay un chunk muy importante, se llama setup, y ahí llamamos todas las librerías, y todos los conjuntos de datos, que queramos usar, dentro del tutorial. Para crear un ejercicio, le damos la etiqueta de exercise true, ya eso nos crea ese, como esa ventanita, dentro del tutorial. Y siempre nombrar los chunks, porque ya vimos que es muy importante, tener ese ID, para seguir con la, con la lógica del tutorial. Y evaluamos con greatest, o con el que ustedes prefieren, pero lo que vimos hoy, es greatest. Y tiene tres formas de evaluar, eh, tenemos revisar código exacto, revisar output, y revisar condiciones, que cumpla el output. Y eso sería, digamos, como el, el, el resumen, de lo que vimos hoy. Y entonces, por ahí estaría mi presentación. Pongo ahí el correo, por si tienen alguna duda, de lo que acabo de decir. Y recordar, que en el paquete, expande.dentro.er, que hicimos, con Valencia de Expantia, hay muchos tutoriales, basados en estas dos herramientas, por si quieren ver, como ciertas cosas, que se pueden hacer, que tal vez no presente hoy, por cuestiones de tiempo. Y que ahí, si se ven, por ejemplo, como, como incluir, eh, evaluaciones de gráficos. Digamos que eso fue, un reto bastante interesante. Eh, todo eso lo pueden ver ahí, más o menos, como, como lo utilizamos. Y, cualquier duda, me escriben, o los escriben a cualquiera, de los de Expantia, y ya estaríamos. Muchísimas gracias, Andrea. Y ya está.